Hola, soy Lannis Martínez de la Provincia de Panamá, joven panameña egresada del YAC 2021. Para mí, el canal representa un océano de oportunidades para la ciudadanía panameña, no solamente en el ámbito económico, sino también porque fortalece la educación y apoya megaproyectos que amplían las voces de los jóvenes para que formemos parte de la historia de la nación. Sin exagerar, el YAC ha marcado un antes y un después en mi vida. Gracias a este programa y su alianza entre Jóvenes Unidos por la Educación y el Canal de Panamá, he podido adquirir conocimientos en diversas áreas como lo son las políticas públicas, liderazgo, incidencia y sobre todo acceso a la data dura del estado sociocultural de Panamá. Gracias a este programa, me he podido formar como una ciudadana proactiva en mi comunidad. Te invito, si tienes entre 15 y 24 años, a formar parte de este programa a través del enlace hasta el 24 de julio. Sé un agente de cambio y comencemos juntos a transformar tu comunidad y el país.